He pasado mil noches llorando en silencio mi soledad Esperando que un día me digas te puedes quedar Siempre miro que llegas con uno, con otro y con muchos más Y aunque sigas y sigas pegando yo sigo esperando y queriéndote más Yo te quiero así, yo te quiero así mi amor Yo te quiero así No me importa mirarte con otro, yo te quiero así Yo te quiero así Yo te quiero así mi amor Yo te quiero así Aunque sigas y sigas pegando yo te quiero así He pasado mil noches llorando en silencio mi soledad Esperando que un día me digas te puedes quedar Siempre miro que llegas con uno, con otro y con muchos más Y aunque sigas y sigas pegando yo sigo esperando y queriéndote más Yo te quiero así Yo te quiero así Yo te quiero así mi amor Yo te quiero así No me importa mirarte con otro, yo te quiero así 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 Aunque sigas y sigas pegando yo te quiero así